Bienvenido, tú verás que bueno está mi son Ya que llegaste a mi tierra Guerras de sinceridad Escucha a mi son cubano Que ya no tiene rival Bienvenido, tú verás que bueno está mi son Bienvenido, tú verás que bueno está mi son Pregúntale a Stanislao Qué sonido de verdad Que tiene mi son cubano Que nadie puede igualar Tú verás que bueno está mi son Tú verás que bueno está mi son cubano Como yo gozo bailando mi son cubano Tú verás que bueno está mi son cubano No baila Rosita con Ramón Tú verás que bueno está mi son cubano ¡Vaya! 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 ¡Vaya!